¿Qué es el Modern Selling o las ventas modernas? Pues lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en Digital 808. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, de cómo los negocios se abren camino a través de los diferentes medios digitales. Y hoy tenemos un tema muy interesante, que es esto del Modern Selling. De hecho, está en inglés, pero significa las ventas modernas. ¿Qué es? Lo vamos a ver. Y bueno, hoy estamos, como decía, miércoles 27 de octubre. Vamos a entrar en este tema apasionante de lo que es entender las ventas. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales y empresas que quieran implementar una estrategia que les permita generar leads, generar prospectos nuevos de manera constante a su empresa. Y aprendan de este sistema, pues, a través de las mentorías junto conmigo. Jateaman.com es las mentorías. Lo pueden revisar a lo largo de 10 semanas. Apoyo a las empresas que quieran justamente potenciar, ya seas CEO, seas un director de tu empresa o quieras potenciar a tu equipo de ventas. Pues sí o sí es importante y te va a convenir esta mentoría. Así que echarle un vistazo. Bueno, vamos a entrar entonces con los, con el contexto del día de hoy. Y vamos a, para entender un poco el contexto actual, pleno siglo XX, cómo ha cambiado, cómo entender. Primero, en la actualidad hay un promedio de 750, más de 750 millones de usuarios, de profesionales presentes en LinkedIn. Vamos entonces con más estadísticas. De ellos están representados o representan a más de 30 millones de empresas. ¿Sí? De las cuales 12 millones están en España, 95 millones están profesionales en Latinoamérica. Y es interesante, dentro de Latinoamérica, ya que nosotros estamos acá, 13 millones en México, 7 millones en Colombia, 5 millones en Chile. Esto un aproximado, esto seguramente cada vez va creciendo, ¿no? 7 millones en Argentina, 39 millones en Brasil. Realmente es impresionante la cantidad de profesionales a los cuales nosotros podemos contactar. Y bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿todos de ellos tienen, todos estos profesionales tienen un perfil en LinkedIn? Pues bueno, no necesariamente. Pero sí hay una gran cantidad y ojo, tensión de directivos, de personas, personas de empresas que forman, forman parte de estas empresas que tienen una buena presencia y que, más bien dicho, a través de una buena presencia y una estrategia en LinkedIn los podemos conectar. Estos directores son decisores de toma de decisiones. Y es interesante trabajar esta red social LinkedIn porque, obviamente, tiene una gran credibilidad digital comparado con las otras redes sociales. ¿Por qué? Bueno, tiene una buena experiencia de usuario, maneja una buena comunidad, maneja legitimidad, maneja relevancia en sus anuncios, ¿no es cierto? Y maneja seguridad, lo cual no siempre en las otras redes sociales podemos conseguir. Entonces, como habíamos hablado, hay 50, y otro dato estadístico, 50 millones de responsables, tomadores de decisiones dentro de la plataforma, del cual, de estos 50, más de estos 50 millones, ¿no es cierto?, el 85% está conectado en la red social. Y tenemos el doble de posibilidades de ellos, que ellos compartan contenido dentro de LinkedIn. Así que ya vamos a ver cuáles son las características que debemos tomar en cuenta en el tema del contenido. Y, pues, que también este porcentaje, estos más de 85, más de 50 millones que están de responsables, tomadores de decisión que están dentro de LinkedIn, también tienen un 27, 29%, perdón, que aperturen un mensaje de email. Esto también es bueno. Ya saben que email dentro de LinkedIn es esta plataforma que te permite enviar mensajes personalizados directos a estas personas. Entonces, tienen un 29% de apertura de mensajes. Así que hay una gran oportunidad. Ahora, otra de las cosas a tomar en cuenta dentro de una venda moderna es las características que tiene tu potencial cliente. ¿Sí? El 75% de los empresarios B2B usan redes sociales. El promedio de las personas que son decisores de empresas en B2B son, y esto es súper importante, si tú estás llegando a empresas grandes, tienes que tomar en cuenta que hay un promedio entre 6 a 8 personas que forman o formarán parte de tomar esa decisión si es que deseas convencerlos o que acepten la propuesta tuya de servicio. ¿Sí? A empresas grandes de 6 a 8 personas y tú tienes que ser consciente de esto. Ahora, si llegas a personas más pequeñas, el promedio es entre 2 o a 3 personas. ¿Sí? Entonces, y ojo, más del 97% de estos directivos no contestan llamadas en frío. Por eso hemos, o estamos hablando en este contexto que ahora es desgastante hacer estas llamadas y a la gente no atiende estas llamadas. ¿Y para qué? Desgastarse en prácticas ya caducas, prácticas del siglo anterior, que de pronto en un tiempo funcionaba, pero que ahora ya no. Entonces, ahora con este contexto entendamos que es el modern selling o las ventas modernas. ¿No es cierto? Bajo este contexto, pues es importante que tú tengas bien trabajada tu marca profesional y que obviamente desde tu marca profesional también promuevas la marca de la empresa. ¿Sí? Debes tener claro ese público muy específico y saberlo segmentar para poder llegar con un mensaje de comunicación claro. Para esto es importante también que el mensaje vaya alineado a que tú puedas entender primero cuáles son las necesidades de tu potencial cliente, a empatizar con ellas y brindar valor de manera constante. Esto es súper importante. Y luego puedes tener una presencia activa donde interactúes de manera constante en LinkedIn, en Sales Navigator también, porque esto te ayudará y te permitirá estar, digamos, en contacto con aquellos profesionales y que te conozcan y luego reconozcan para que luego hayas creado esa credibilidad digital tan necesaria para que sea mucho más fácil que tú puedas llegar con tu propuesta de valor. Así que hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Nos encanta hacer lo que hacemos. Ya saben, estamos felices de este nuevo giro. Nos estamos enfocando 100% a dar mentorías y formación a aquellas empresas que quieran implementar este sistema. Así que echarle un ojo a cateman.com. Es las mentorías. Y mañana, hablando justamente de empresas que quieran internacionalizarse, tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña desde los Estados Unidos para hablar de los impuestos de las LLC. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Se les quiere mucho. Un feliz miércoles. Chao, chao.